¿Estás buscando un tutorial sobre cómo enviar un DM en la aplicación Discord? Hola, aquí tienes una guía rápida y sencilla sobre cómo enviar mensajes en la aplicación Discord usando tu iPhone o Android. Empecemos. Para ello, abre la aplicación Discord en tu dispositivo móvil. Toca las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el menú. Toca la opción de mensajes directos. Pulsa en Buscar el usuario al que quieres enviar un mensaje directo y pulsa su nombre.